Quería hacer un pequeño complemento a lo que dijo David Yud al principio y agregaría, que habló también Eduardo Dorkin, con respecto a Tucumán. Y la observación que yo le pasé un mail acá, con la vieja acepción, o sea, un papelito escrito, que le decía que, lo que yo le decía, que él lo que explicó estaba absolutamente de acuerdo, pero que faltaba decir que ese mecanismo, para mi lectura, es un gancho que tiene alguien para motorizar estas situaciones. Entonces, ¿qué hace? A los que pueden intervenir, caso Tucumán, pero hay un montón de paralelos, el caso Tucumán tiene un gancho a los políticos para figurar con más protagonismo, y se le plantea que el fraude, etcétera, 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 todo lo que se explicó. ¿A dónde va todo eso? Va a generar, lo que también se le insinuó, a la dificultad del gobierno y las elecciones, y fundamentalmente, a la generación de la ilegitimidad relativa o absoluta del gobierno que venga. Pero yo interpreto que ese es el objetivo, y muy probablemente esté inspirado en el norte, como muchos de estos mecanismos, porque la lectura que hago del blog internacional, es que después de la crisis de Lehman Brothers, que ganaron los financiistas en Estados Unidos, al complejo industrial militar, que era el que iba hacia el estado de bienestar, más que el financiero, la caída, digamos, de Europa y sus ideales, y hoy la debilitación, debilitamiento del eje China-Moscú-China-Rusia, están dando un contexto de supremacía relativa a Estados Unidos que no tenía hace mucho tiempo. El patio de atrás que integramos está en desorden de hace 20 años. Evo Morales, Chávez, Néstor, esos son parte del desorden, y hay que ver cómo lo ordenamos. Entonces yo quería decir esto, solo porque tenemos que identificar qué es lo que está en juego, porque a mí el juez de Tucumán, que será un instrumento de esto, me es de importancia tercera, por así decir, cuando tengo esto a mi vista, pero si creo que ese juez es un chanta, que esto, que el otro, y nos peleamos por esto, ese otro plan avanza. Esto es lo que les quería comentar, con un aporte especulativo mío, creo que he encontrado que charlando esto en estos días, con algunos referentes políticos, todos me dicen lo mismo. Sí, encontré uno, la gente del chino navarro, que me decía, vos me vas a hablar de Estados Unidos, y si me lo decís esto, ¿por qué no dijiste que hablaste hace tres minutos? Y dije algo del Pacífico. Mira, yo no te entendí. Entonces quiero decir, hay uso de la metáfora demasiado, en cambio podríamos perfectamente decir, lo de las 70 bases que habló, que es absolutamente verdad, y aunque no se diga, nosotros tenemos una oculta que está en Chubut, creo que es la costa, en la estancia del inglés, que hizo una pista, y está declarada por... Bueno, está bien, está al lado de la frontera de Chubut, como yo la vi donde estaba, que no me acordaba si la gana pasaba arriba o abajo, pero se dice, porque es una pista de la dimensión de Ego Park, para una estancia, entonces... Me parece que va a haber que hacer una aclaración. Pero le tomo, dice el tipo de cosas, nada más, y ya... Gracias por el de Miguel. Gracias. 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 Gracias.